La tormenta tropical Greysk también afectó a la República Dominicana y la afectó severamente. El primer recuento por efecto de las lluvias de la tormenta tropical deja a casi un millón y medio de personas sin agua potable, más de 3.000 usuarios sin energía eléctrica, 3.000 casas, vamos a decirlo, sin energía eléctrica, 17 localidades incomunicadas y hay un número importante de personas que han sido desalojadas tratando de buscar abrigo en los albergues que se han dispuesto. ¿Qué ha pasado con esta tormenta tropical? Se va a fortalecer. Atención, vamos a ver lo que se pronostica con esa tormenta que se llama Greysk para México. Vamos a iniciar en la península de Yucatán. Iniciemos en Quintana Roo. Ahí está Edgar Galicia, mi compañero. Edgar. Javier es la primera amenaza hidrometeorológica que va a tocar costas mexicanas. Sí, lo hará aproximadamente la noche del miércoles, más bien sus primeros efectos los vamos a sentir la noche del miércoles. Y mientras esto ocurra, 24 horas de la llegada de Greysk, Javier, la fiesta en Cancún, a todo lo que da con semáforo naranja y turistas nacionales y extranjeros, algunos indiferentes a este fenómeno, Javier. Pero aquí están divirtiéndose a unas horas o más bien a 24 horas de que ocurra la llegada de este fenómeno que se formó en Jamaica, Javier. Iba directo a Veracruz, pero inclinó su trayectoria y ahora su impacto, Javier, será doble. Primero lo hará como categoría 1 a la altura de Tulum y su centro chocará de alguna manera en esta región. Cruzará dos estados, Javier, y de ahí se irá hacia Veracruz y entidades aledañas. Asumiendo fuerza en los mares del Golfo, muy posible, así lo estima Conagua, podría formarse ya con categoría número 4. De momento, Javier, aquí se han acondicionado, aquí en este estado, casi mil refugios para 113 mil personas de 35 mil viviendas vulnerables a inundaciones. Se cerraron ya zonas arqueológicas, Javier. Se suspendieron tres grandes cruceros y el gobernador acaba de tuitear que es posible que se suspendan actividades, pero él va a decidir qué zonas. No olvidemos, Javier, que en la temporada del año pasado se superó el pronóstico. Se esperaban de 15 a 19 fenómenos hidrometeorológicos, Javier. Y hubo 26 de los siete huracanes más mortíferos en la historia de México, Javier. Tres han golpeado esta costa. El peor, tú lo cubriste. Vilma, categoría 4, 72 horas estacionado aquí en el estado. Así que le recuerdo a la población que esta será la primera amenaza hidrometeorológica que va a afectar costas mexicanas. Tulum, Cozumel, Prevenidos, también Puerto Madero. Atención, porque estas tres regiones y otros tres municipios más estarán dentro de la zona de afectación. Seguramente toda la actividad turística y este bullicio quedará mañana suspendido si así lo decide el gobierno del estado. Mi informe, Javier. Corrígeme si me equivoco, Edgar, pero la zona de mayor atención tendría que ser un poco más al sur entre Playa del Carmen y Tulum. Así es. Así es, el centro de este meteoro va a golpear directamente a Tulum, según el pronóstico, pero esperemos cómo se desarrolla en las próximas horas. Todavía tenemos 24 horas para ver cómo se desarrolla este meteoro, Javier. Muy bien, es Edgar Galicia en el lugar de los acontecimientos ante la inminente llegada de esta tormenta tropical que se va a intensificar, eso es lo que dicen los especialistas, y se va a convertir en huracán. Si usted quiere huracán categoría 1, pero las descargas de lluvia son lo que puede provocar algunos problemas. Entonces, atención, las primeras horas del jueves. Esta es la trayectoria. Esta noche es tormenta tropical. Mañana huracán categoría 1. Después de golpear justo de frente a las costas de Quintana Roo, se va a internar en la península, va a perder un poco de potencia, pero nada más entrar a las aguas cálidas del Golfo de México, intensificará de nueva cuenta su potencia. Así es que, atención, hacia el jueves, viernes, el centro y norte de Veracruz. De hecho, toda la costa del Golfo tendrá que estar en alerta ante esta situación, el huracán categoría 1, y después, hacia el centro del país. Atención, desde luego, ahí no lo estamos considerando, pero cuidado Puebla, cuidado el centro del país también, y desde luego llegará con lluvia importante, generosa, necesaria, para Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, cuyas presas necesitan esta descarga de agua, pero habrá que estar atentos a la trayectoria. Aquí le estaremos informando.